Señores, hoy es un día de celebración, que vuelvo a hacer nuevos máximos históricos, en estos momentos llegando a la zona de los 98.000 dólares y el día de hoy estamos a tan solamente 2.000 dólares de los 100.000 y lo que nos queda ver es qué demonios pasa en esa cifra maestra que estamos teniendo, porque sinceramente hay mucho que nos jugamos y mucho apalancamiento justo en ese punto, tanto de retails, de ballenas y de market makers. Todo el mundo tiene puesto la mira en los 100.000 dólares. El día de hoy os voy a comentar qué va a pasar en esa cifra. Esa cifra va a ser muy importante, aparte de porque es el número redondo por excelencia, por lo que puede llegar a ocurrir a nivel de efectos técnicos cuando hablamos de toda la ingeniería económica que se tiene que hacer por detrás para poder regular las posiciones de las grandes ballenas. Ahora, que estamos teniendo a nivel un poquito más bajo, no tan técnico, hablando de lo que es el análisis de Bitcoin con el gráfico únicamente de TradingView. El patrón que llevamos hablando durante todos estos días, pues se ha cumplido, señores. Espero que a más de uno no os haya pillado en corto, no hayáis caído en este tipo de patrones, no os haya liquidado la cuenta por este tipo de patrones, que como ya sabéis son muy comunes para una continuación de pump. Como hemos dicho, veníamos de un pump y tenemos mínimos cada vez más alcistas hasta que acaba haciendo un nuevo pump. En este caso el mínimo más relevante serían los 91.240 dólares, que habrían sido los más importantes. Si lo rompe, toda esta subida cambiaría de estructura. Que no se diga, a nivel de análisis técnico, no hemos estado hablando en el canal de este tipo de patrones. Llevamos prácticamente una semana para que a más de otra persona no le pase lo que me pasó a mí hace unos cuantos años. Esto es una realidad del Trading que al final te acaba de cogerla tarde o temprano. ¿Qué es lo que sí tenemos para el día de hoy? Pues tenemos alegrías con Ethereum, que por fin está haciendo sus primeros pumps. Y el día de hoy también vamos a ver qué significan los primeros pumps de Ethereum. Y por qué de normal ha estado tan, tan, tan atrasado en comparación a Bitcoin, que como ya sabéis, señores, estamos aquí. Estamos en una zona media, sin haber roto los máximos de Ethereum, y no solamente no habiendo roto los máximos de Ethereum, sino que no habría roto ni siquiera sus máximos históricos. Estamos hablando de que Ethereum se encontraría un 45% de movimiento de romper los máximos históricos. Bastante, bastante más movimiento del esperado. Ahora hablemos de la cifra de los 100.000 dólares. En la cifra de los 100.000 dólares tenemos diferentes cosas muy importantes. Número 1, tenemos ventas desde la parte del spot. En los números redondos, la gente quiere vender. Es una realidad. Tenemos ventas que se nos han puesto como si fuésemos barreras. Las estamos viendo por pantalla como se nos estarían formando estas barreras en la zona de los 100.000 dólares y que ya estarían haciendo una divergencia bastante importante también por esa barrera en los 100.000 dólares. Estas barreras en los 100.000 dólares pueden ser de todo el mundo. Tanto de retail, que quiere tomar beneficios porque como molan los 100.000 dólares, porque a quien no le gusta vender en los 100.000 dólares, también podemos tener a Market Makers y también podemos tener a Ballenas. La gracia de todo esto y el por qué hay que tenerlo en cuenta es que si bajamos aquí abajo podemos ver la cantidad de Bitcoins que estamos teniendo ahora mismo. Y es que habría un total de 3.800 Bitcoins en los 100.000 dólares. Mucha gente dirá No, esto no es mucho. Señores, para el spot. Hablando de que no es apalancado, de que simplemente es un movimiento tal cual que ejecutaría en un instante 3.800 Bitcoins si se tocase los 100.000 dólares, es mucho dinero. A esto hay que sumarle una cosa más y para mí creo que es la más importante. En 2.000 dólares llegaremos a la zona de los 100.000 y cuando lleguemos a la zona de los 100.000 lo que se va a ejecutar es lo que estamos viendo por pantalla. Estamos hablando de las opciones que habrían sido puestas nuevas dentro de los ETFs de Bitcoin. Hablamos de que en el primer día acumularon lo que estáis viendo aquí por pantalla. No tengo dato de los próximos dos días porque estaríamos en el tercer día después de haber podido operar durante tanto tiempo y acumulaban 288.000 Bitcoins en largo, en calls alcistas. ¿Cuál es el problema de estas calls alcistas que estamos viendo? Prácticamente, señores, todas las calls alcistas las están poniendo los 100.000 dólares. Estamos hablando de que hay 288.000 Bitcoins en calls que si nosotros ahora mismo lo cogemos y lo ponemos por unos 98.000 dólares de Bitcoin estaríamos teniendo ahora mismo por pantalla unos 28.300 millones de open interest. Esta es la realidad ahora mismo. 28.300 millones en el primer día y aquí está la cosa de todo esto. La gran, gran mayoría de todo este abalancamiento la vemos ahora mismo. Nos la estamos encontrando en la zona de los 100.000 dólares. Para la gente que no sepa analizar este tipo de gráficos lo vamos a poner calls a los 100.000 mirar la diferencia 5.693 en comparación al resto que serían 90, 36, 46 y 111. No es nada. Todas y cada una de la operativa se está poniendo en la zona de los 100.000 dólares. En este caso os traigo otra expiración el 20 de diciembre de 2024 el último viernes del año que será dentro de algo menos de un mes. Todo el mundo se está apalancando en las opciones en los 100.000 dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Estas calls que te están vendiendo estas opciones alcistas te las da a alguien. Ese alguien no quiere perder dinero y va a tener que tomar cartas en el asunto. Voy a intentar explicar esto de la manera más sensata para la gente sobre todo nueva que le estamos hablando ahora mismo de opciones y no tiene ni puta idea de qué cojones le estamos hablando. Está diciendo ¿pero y este hombre de qué demonios me está hablando ahora? Si yo vengo de tener mi triangulito en Bitcoin y he dicho que se va a romper porque el triangulito lo dice. En realidad el mercado se mueve por muchas más cosas que un análisis técnico de dos patrones muy simples. A veces, como hemos visto en el ejemplo al principio, un patrón muy simple como el que hablo de nosotros, un PAM, mínimo más alcistas PAM, suele funcionar bastante bien. Pero para otras cosas hay que mirar un poquito las cosas al detalle y hay que intentar entender cómo funciona el mercado. Y en este caso, señores, todas estas opciones te las vende alguien. Cuando tenemos una opción call, hay una persona que la compra y hay una persona que la vende. En este caso, quien la compra de normal son los retails. Son la gente y que estaría apostando a una subida por encima de los 100.000 dólares, que es lo que estaría ocurriendo en este último movimiento. Y luego tenemos la gente que vende este tipo de opciones que de normal suelen ser market makers. Estos market makers no quieren mover el precio. No quieren ni que suba a 200.000 ni que baje a 80.000. A ellos lo que les interesa es que estas opciones tienen una cosa llamada premium. Es simplemente una pequeña comisión. Imagínate que tú pagas 100 dólares por abrir esta opción, pues ellos se llevan 10 dólares por coger y vendértela. Ellos lo que quieren es simplemente llevarse estos 10 dólares de margen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Intentar no perder dinero en el proceso. Tan simple como eso. Ellos solamente van a tener tus 10 dólares. El premium que estás pagando, la prima que estás pagando. Entonces, ¿qué es lo que hacen para resumirlo mucho? ¿Vale? Esto en realidad es bastante más complejo, pero para que lo podamos entender. Lo que pasa es que si el precio se queda por debajo de 100.000 dólares, como estamos ahora, estamos en 98.000, no hacen nada. ¿Por qué? Porque si no has subido por encima de 100.000 dólares no van a perder dinero. ¿Qué pasa? Si en algún momento superase más de 100.000 dólares el precio de Bitcoin, esta gente lo que tendría que hacer es irse al apartado de futuros y ponerse a comprar. Es importante. ¿Por qué? Porque en el momento que la opción supere la zona de los 100.000 dólares, ellos empezarían a perder dinero. Como hemos dicho, ellos solamente quieren tu prima. Ellos solamente quieren tu premium, no quieren nada más. El resto, que se lo quede otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Compensan, compensan la pérdida de los 100.000 con los futuros que están haciendo. Este tipo de movimientos tienen un nombre y se llama Gamma Squeeze. Es decir, ha superado la zona en la cual habían ellos vendido las opciones. Y para compensar las pérdidas, los Market Makers se apuntan al movimiento y meten y meten y meten más dinero. Nosotros en los futuros conocemos el Short Squeeze y el Locking Squeeze, que simplemente serían movimientos de liquidación de largos y liquidación de cortos. En este caso, se le llama Gamma Squeeze y sería un movimiento que hace que los Market Makers se te unan al movimiento porque hemos simplemente superado la zona en la que más opciones se habían vendido. Ahora hablemos de un par de cosas importantes sobre Bitcoin y para la gente sobre todo que es nueva porque estamos viendo que está viniendo mucha gente nueva y perdonadme por haberos dado un poquito el coñazo con esto de las opciones. Pero en este canal no venimos a solamente saber hacer un triángulo o coger y decir mirad los mínimos están subiendo nos vamos to the moon. Venimos a intentar entender qué es lo que acaba ocurriendo en el mercado porque al final es la mejor manera de hacer dinero y de sobrevivir. Ya os digo yo que con unos patrones técnicos muy sencillos no vais a ganar mucho dinero y sobre todo no vais a sobrevivir no vais a vivir de esto. ¿Cuál es la gracia de todo? Que mucha gente que es nueva prefiere lo sencillo prefiere no complicarse y coger algo que entiende a algo que le suena chino. Y yo los entiendo pero acabarán aprendiendo la lección por las malas. Es la realidad acabarán aprendiendo la lección de una manera horrorosa cuando tengamos un bear market. Ahora con esto veamos el indicador de blow data y veamos qué es lo que acaba ocurriendo con Bitcoin. Las únicas métricas que tenemos que tener en cuenta son las que estamos viendo. El precio lo único que ha hecho es subir. En este momento el open interest también ha subido al igual que ha estado subiendo el precio de Bitcoin. Con lo cual señores mucho cuidado con que estos sean largos. Ya lo sabemos me toca las narices pero es la realidad. La gran mayoría de veces el open interest son largos. No podemos hacer nada y es lo que nos toca. Ahora hablemos de la parte positiva de todo este movimiento. La tenemos ahora mismo. El spot ha comprado hacia arriba y los futuros han estado vendiendo y ahora están empezando a comprar. Vemos esta divergencia que se habría visto desde que hemos empezado la lateralización en el cual la verdad es muy positiva para el precio. Y aparte de todo esto no hemos tenido un FOMO desmedido. Cuando hablamos de un FOMO desmedido nos referimos al funding rate. Recordábamos que llegamos incluso a la cota del 0.084 una cota altísima y que en algún momento al 0.05 con esta acumulación que empezaba a mostrarnos algo de interés en ese funding rate. Todo esto ya habría parado y está en una cota neutral e incluso ahora que estamos rompiendo zona de máximos históricos en los 98.000 dólares nos estamos encontrando en los 0.015 que para que lo entendamos de una mejor manera estamos genial. Tan simple como eso no hay FOMO en los futuros. Aún sigue habiendo cortos aún sigue habiendo gente comprando desde el spot no hay FOMO con lo cual podemos pensar en un movimiento más alto y en el momento que nos encontremos con otro pedazo de mechazo como este que nos diga mirar cuánto funding rate hay podemos pensar en que podemos llegar a tener una nueva lateralización. Ahora quería hablar con muchos de vosotros que sobre todo sois nuevos gente que no ha visto un bull market nunca y que no ha visto un bear market nunca. Puedo decir tranquilamente que la gran mayoría de las personas que están viendo los vídeos ya llevan años en el mercado. Esa es la realidad la gran mayoría de las personas que ven al menos mi contenido no está enfocado a gente nueva y estas palabras no importarán tan. Pero para la gente que si es nueva recordemos una cosa señores y lo trajimos ayer por Twitter por Telegram por todos lados a todos los que vengáis nuevos de Bitcoin y el resto del ecosistema tengo una mala noticia el mayor porcentaje del movimiento alcista ya ha ocurrido. Recordad señores hemos subido desde los 16.000 dólares y ahora hay que actualizarlo hasta los 98.000 dólares. Estamos hablando de más de un por cinco en el movimiento en el que nos encontramos. Ahora está llegando el retail en masa y aquí tenemos las dos gráficas que nos muestran cómo ese retail está llegando. Vemos las métricas de Google el interés de buscar Bitcoin en el propio Google que habrían superado las cotas que tuvimos durante este año y que han superado los máximos históricos de la zona de los 69.000 dólares pero que todavía no superan el bull market anterior que tuvimos y no solamente eso sino que también estamos viendo este tipo de estadísticas MicroStrategy está siendo la empresa que más ha sido tradeada en el día de ayer en el mundo. Estamos hablando recordad ha superado a Tesla ha superado a Anvidia ha superado a Amazon a todas las ha superado la empresa más operada ha sido MicroStrategy algo que no tiene mucho sentido y que nos empieza a avisar de que obviamente en el mercado hay algo de FOMO ¿y qué quiero decir con que hay algo de FOMO señores? Pues que la realidad es que el precio puede seguir subiendo y posiblemente siga subiendo mucho más y como tengamos el Gamma Squeeze del que hemos hablado hace un momento subirá muchísimo más pero no te va a hacer un por tres no vamos a ver a Bitcoin en los 300.000 dólares a mí me sorprendería muchísimo verlo en los 300.000 dólares esa es la realidad muchísimo ¿por qué? porque ya está llegando el retail yo estoy viendo en los comentarios gente que no sabe ni nada absolutamente nada que ha venido nuevo a invertir en Bitcoin no solamente estoy viendo eso en los comentarios sino que ya estamos viendo métricas como las que buscan en Google como hablando de MicroStatex la más operada esa es la realidad y con esto solamente quiero decir una cosa muchísimo cuidado donde os metáis y sobre todo quiero deciros donde os metáis con las altcoins porque Bitcoin aunque compréis en un mal momento si esperáis los suficientes años posiblemente recuperéis vuestra inversión esa es la realidad aunque compréis ahora los 98 si esperáis 10 años posiblemente salgáis ganando ahora no se va a contar lo mismo con las altcoins por pantalla estamos viendo lo que sería el gráfico de Bitcoin de Ethereum en el bullrun anterior y hay una cosa bastante interesante todo el mundo que yo hablo con él está atrapado en altcoins está viendo cuando va a haber un altseason está viendo cuando va a hacer un por 10 a su inversión está viendo fantasías esa es la realidad señores si tú te has comprado una moneda creyendo que va a hacer un por 20 la van a hacer una o dos monedas y tú tendrás posiblemente 30 en la cartera de las cuales la gran mayoría valdrá un menos 90 en un par de meses esa es la realidad que nos hemos encontrado durante mucho tiempo y otra más importante de esas realidades y es que cuando tenemos un rally de las altcoins suele ser el pico del mercado vemos como Bitcoin en todo el anterior movimiento que tuvimos iba subiendo poco a poco y llegaba a la zona de máximos históricos mientras tanto por el otro lado Ethereum también iba subiendo pero vemos algo bastante interesante cuando Bitcoin estaba ya cerca de la zona de máximos Ethereum por el otro lado le quedaba aún más de la mitad de la subida esa es la realidad cuando tuvimos nosotros la altseason en el anterior halving que tuvimos mirarlo aquí por pantalla justo tuvimos la altseason a escasas semanas semanas de que tuviésemos una caída de un 50% esta es la realidad si tú de repente ves que las altcoins cogen y hacen un por 5 posiblemente te hagan un por 5 en la moneda que tú quieres pero va a durar una semana esa es la realidad mirar Ethereum subió hasta los máximos y se cayó un 50% literalmente cayó un 50% esa es una realidad que yo vi hace unos cuantos años un 50% señores creo que más de una persona no comprende cuánto es esa caída con esto solamente quiero decir una cosa a toda la gente nueva y que esté intentando seguir el canal mucho cuidado con quedarte atrapado en las altcoins mucho cuidado con intentar seguir esa moneda que va a hacer un por 10 mucho cuidado con intentar ganar dinero porque se gana dinero fácil con las criptomonedas si tú crees que se gana dinero fácil con las criptomonedas es que no llevas lo suficientemente tiempo en el mercado para poder decir esas palabras orgulloso y la realidad es que tú vas a ver este por 5 que te va a hacer como te hizo Ethereum lo hicieron un montón de monedas y vas a decir esto aún sube más y de repente te la vas a comer y te vas a quedar atrapado porque muchas monedas Ethereum no pero otras muchas monedas no se recuperaron de esta caída con esto chicos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos mañana viernes veremos cuáles son las novedades de Bitcoin y recordad los de 1000 son la clave ahora mismo nos dirán el antes y el después en Bitcoin en Bitcoin